Si nos dejan, nos vamos a querer a la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y lo que podemos tener, que no va a ganar ser de un nuevo día Si nos dejan, nos vamos a querer, que no va a ganar ser de un nuevo día Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo